Mi longa para recordar Mi longa sentimental Otro se queja a llorar Yo canto para no llorar Tu amor se secó de gol Nunca dijiste por qué Yo mejor solo pensar Que fue traición de mujer El varón va a quererte mucho varón Va a decirte bien varón Olvidar al cambio Porque ya te pierdo bien Tal vez no lo aceptas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa El mentirador de espíritu Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar la traición O jugarse en la dada La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo de tu corazón El varón va a quererte mucho varón Al deserte bien varón Olvidar a gracia Porque ya te perdaré Tal vez no lo aceptas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Verde el tirador de espíritu Milonga 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 Para que no La cante en el balcón Para que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces Y pa' gritarte que no Varón Va a quererte mucho varón De serte bien varón Olvidar a gracia Porque ya te perdaré Tal vez no sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Verde el tirador de espíritu Ay, 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 ay Ay, parón pa' quererte mucho Parón pa' quererte bien Parón pa' que tú me quieras Parón pa' la triunfla Parón pa' quererte mucho Parón pa' quererte bien Barón pa' que tú me quieras, barón pa' mí Ay, barón, 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 barón Barón pa' quererte bien Barón pa' que tú me quieras, barón pa' ti mujer Barón, 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 barón Barón pa' quererte bien Barón pa' que tú me quieras, barón pa' mí CC por Antarctica Films Argentina